Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por dar el visto bueno con respecto al audio y la imagen y bienvenidos entonces a esta transmisión de los días martes ya clásicos en donde compartimos con ustedes teoría o eventos coyunturales para ponerlos en antecedentes y por supuesto que vamos a tomar mejores decisiones de inversión. Hoy hemos querido abarcar un tema que se ha vuelto recurrente, un tema que ya en la prensa especializada de mercado se comienza a evaluar, se comienza a hablar dentro de las predicciones y que es la recesión. Y por supuesto tenemos que también entonces plantearnos la pregunta de en qué tenemos que invertir cuando se habla de recesión o cuando las economías caen en recesión. Antes de dar inicio a la presentación, quiero recordarles por supuesto que en Admiral Markets, aquellos que no son clientes y que también aquellos que son clientes pueden operar acciones con nosotros sin pagar comisiones a través de las distintas cuentas que ustedes tienen como clientes o acceso a ellas, tienen distintas condiciones para poder hacerlo. Así que cualquier detalle o mayor información de esto se pueden contactar con su ejecutivo para que puedan operar acciones de Estados Unidos, de Europa, dependiendo de la cuenta, algunos instrumentos, van a poder entonces aplicar la compra, acciones o venta sin comisiones, a diferencia de en otros lugares que sí tienen que pagar comisiones. Bueno, primero que todo, una de las cosas que planteábamos de resolver y que muchas personas tal vez no conocen y también algunos tips para que vayan teniendo obviamente ustedes en conocimiento, es que tenemos que hablar de algunos términos que tal vez no son recurrentes y que son tal vez difíciles de comprender o de decir, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado. Por tanto, la primera, uno de los primeros signos, que también o conceptos que aparecen cuando uno habla de recesión, es la estanflación. ¿Y qué es la estanflación? Lo vamos a comentar acá. La estanflación es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. El término fue acuñado en 1965 por el entonces Ministro de Finanzas británico Ian McLeod como fusión de los vocablos estancamiento e inflación en un discurso en la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lords. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Bueno, una de las principales causas que tenemos que tener atención o que tenemos que poner atención finalmente durante los próximos reportes de Producto Interno Bruto es que se tiene que evidenciar dos caídas consecutivas en trimestres consecutivos para considerar entonces recesiones de, para considerar realmente estos signos de recesión. Entonces, si nos vamos a las cifras macronómicas al día de hoy, uno de los datos más importantes que vamos a estar revisando en la siguiente lámina es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos que se conocía la semana pasada y que presenta cifras negativas. Presentó ya una cifra de contracción. Cuando la recesión viene acompañada de inflación, se le llama un periodo de estanflación. Considerado uno de los peores escenarios económicos posibles por la dificultad de su manejo y corrección, las políticas monetarias y fiscales que suelen utilizarse para dinamizar una economía resistiva, como por ejemplo las políticas expansivas que se implementaron a lo largo de la pandemia desde el año 2020 a la fecha o hasta al menos hasta el ciclo restrictivo que comienza la FED, por ejemplo, son los periodos, por supuesto, las políticas monetarias y fiscales que buscan dinamizar la economía, una economía en este caso americana, para poder volver obviamente al ciclo productivo, a la recuperación económica. Sin embargo, estas dinámicas o estas políticas fiscales y monetarias flexibles buscan o consideran obviamente un empeoramiento de los componentes de inflación por consecuencia. El hecho de que un banco central permita una mayor liquidez a través de inyecciones económicas por la compra de instrumentos financieros o recortar las tasas de interés para así obviamente abaratar el costo del dinero y que también los créditos sean mucho más fáciles de poder solventar y acceder a estos créditos, se transforma entonces que existiría una mayor liquidez en los mercados y por tanto esa mayor liquidez se transforma en el futuro en inflación. Entonces una cosa lleva a la otra y la conjugación de esas dos cosas se transforma en un periodo de estamplación y que termina entonces por determinar un proceso complicado para la economía, difícil de poder solventar y que en el corto plazo muchas veces también determinan caídas importantes en los mercados como por consecuencia, como lo que estuvimos viendo durante los últimos días, que el mercado adquiere un escenario de pánico pero también por supuesto nosotros tenemos que recordar que existen situaciones puntuales de los mercados que reaccionan o los mercados reaccionan ante ciertas situaciones de riesgo puntuales pero que tal vez los mercados tiendan a recuperar terreno y que dejen atrás tal vez ciertos temores. Las situaciones o bien las condiciones reales como para poder ver un periodo de estamplación y que a fin de cuentas esto se deje evidenciar en el comportamiento de la renta variable es cuando ya los procesos se dejan caer y se dejan evidenciar por completo. Esos son los procesos más importantes que se consideran. Nos dice que hay un audio de fondo mezclado en la presentación. Vamos a revisar acá un segundo William. Voy a ver qué puede estar pasando estimados. Ok, vamos a ver acá. Déjenme ver qué puede estar pasando, tal vez algún audio que se esté colando. La verdad que no veo en las pestañas que tengo, no veo nada que pueda estar significando un audio. A ver si es que alguien más puede comentarlo, si es que está viendo algo particular o está escuchando algo particular. Si escucha bien, nos dice Claudia. Tal vez, William, es de tu computador. Por favor, revisarlo. El resto todo normal, nos dice. Bueno, gracias a todos por contestar brevemente. Todo bien. Todo bien, parece todo normal. Bueno, me asusté. Pensé que teníamos ahí algún audio que estuviese aportando. Gracias, César. Gracias, Johan y Claudia. ¿Qué más? Bueno, por ahí. Todo bien. Bien. Lo que teníamos entonces. Seguimos con la presentación. Lo que tenemos entonces que deja en evidencia esta situación en los mercados es, por supuesto, una situación. Disculpenme, me perdí un poco lo que estábamos viendo. La situación que al día de hoy los mercados, por supuesto, evidencian y consideran una situación negativa, producto de consecuencias, de cúmulos, de reacciones o de situaciones que al día de hoy comienzan a evaluar o a considerar o acumular la idea de esta inflación o una posible recesión. ¿Por qué se acuñan estos términos? Como vamos a ver en la siguiente lámina, hay datos que permiten revisar, por supuesto, un periodo de recesión y un periodo de esta inflación eventualmente. A grandes rasgos. No queremos, obviamente, todavía indicar que existe un periodo de esta inflación que podamos, obviamente, adentrarnos y que esto, obviamente, a usted lo preocupe por sobremanera, sino que queremos, obviamente, dejar en evidencia que, efectivamente, los mercados pueden presentar condiciones en las cuales, por supuesto, se dejen en evidencia y que nosotros podamos anticiparlas. Como, por ejemplo, cuando la tasa de desempleo cae durante dos trimestres consecutivos un 1%, o sea que, desde, por ejemplo, de enero a enero, marzo, abril, mayo, junio, a junio, la tasa de desempleo subió de un 6% a un 8%, puede ser un signo en el cual esté anticipando un proceso de recesión. Otro de los signos importantes que estuvimos revisando al principio era que el Producto Interno Bruto tenía que desacelerarse durante dos trimestres consecutivos y, recientemente, el Producto Interno Bruto preliminar correspondiente al primer trimestre del año 2022, como vemos en pantalla y conocíamos la semana pasada, reportó menos 1,4%. O sea, no tan solo se desacelera con respecto al crecimiento que Estados Unidos venía mostrando anteriormente, sino que también muestra una contracción hasta un rango negativo. O sea, que dice que Estados Unidos ni siquiera creció, sino que se contrajo y no va a presentar un dinamismo durante el primer trimestre de este año. O sea, prácticamente se mantiene al debe. Estados Unidos estaría al debe con su economía, finalmente, con el comportamiento de su economía. Si nos damos cuenta en las cifras pasadas, también tenemos pequeñas contracciones preliminares entre los reportes preliminares. Si nos damos cuenta por acá abajo, en esta pestaña, nos vamos a dar cuenta que preliminarmente el resultado final del 6,9% de crecimiento se mostraba como un 7%. Por tanto, hubo una volatilidad importante entre el reporte preliminar, primero, el segundo y el tercero. Ahora, claramente, entre el tercer trimestre del año recién pasado, o sea, del 2,3% hasta el 6,9%, hubo una expansión. Por tanto, las señales de recesión deberíamos recién conocerlas de cara al segundo trimestre del año, dependiendo, obviamente, que la economía americana responda, tal vez, a un escenario de recesión en el cual el Producto Interno Bruto se contraiga, lisa y llanamente, un menos 1,4% durante el primer trimestre. Y eso signifique, o que tenga que significar, que el segundo trimestre de este año crezca mucho menos, o sea, que quede mucho más al debe, que finalmente el segundo trimestre del año 2022 se contraiga del orden del 2%, menos 2%. Ese debería ser el signo más importante de recesión, o que debería darse para que nosotros consideremos una recesión y se hable de una recesión puntual. Ahora, la desaceleración, cabe señalar, puede ser por diversos aspectos, lo hemos comentado en los seminarios pasados, responden, finalmente, a situaciones puntuales de la economía, a situaciones, obviamente, coyunturales, que responden durante el primer trimestre y puntualmente durante el mes de marzo, y seguramente abril y mayo, están respondiendo al impacto negativo que el conflicto entre Rusia y Ucrania están señalando y que están, obviamente, ocasionando sobre la economía mundial. Aquí es donde la inflación también vuelve a aumentar hasta un 8,5% en Europa, en Chile alcanza niveles del 10,1%, si somos, obviamente, precisos con lo que nos convoca en el país también, en economías como Brasil estamos por sobre el 10%, en Argentina una inflación que está por sobre el 50%, ya por una situación histórica, pero, en definitiva, situaciones que, por supuesto, van señalando una inflación que no es solamente en Estados Unidos o en Europa, sino que es una inflación a nivel mundial y es producto de una condición, o bien de condiciones tanto estructurales, económicas, debido a la flexibilidad monetaria que la Reserva Federal implementó, sino que también, por supuesto, a condiciones coyunturales y formas de llevar a cabo o enfrentar la pandemia que hoy por hoy nos azota. Eso es, en definitiva, lo que uno tiene que estar o lo que revisa en el día a día. Por tanto, también hay que entender que la lucha de un periodo de estanflación donde es agresivo hablar, efectivamente, un periodo de estanflación es algo que es muy, muy negativo. O sea, lo comentábamos, dos trimestres de contracción en el producto en Teneruto y altos niveles de inflación. Por eso es que el día de mañana el reporte de inflación se vuelve muy importante para Estados Unidos y para el mundo entero. Mañana, por la mañana, a las 8.30 horas de Nueva York, vamos a conocer el reporte de inflación de Estados Unidos correspondiente de manera anualizada al mes de mayo, de marzo, de abril, disculpen. Y dato que del cual se espera una contracción desde un 8,5% del periodo anterior hasta un 8,1%. ¿Qué debería significar esto? En definitiva, o en simples términos, que la inflación está remitiendo, o sea, se está moderando de acuerdo al proceso restrictivo que la FED comienza desde octubre del año pasado, retirándolo de estímulo, agregando obviamente un retiro más agresivo desde diciembre, subiendo la tasa de interés en marzo, subiendo la tasa de interés en mayo, y eso podría estar dando las señales entonces que los precios comienzan a retroceder. Esa señal es la que podría tal vez inicialmente echar por la borda esta especulación del mercado en la cual se considera un periodo de estamplación elevado y una recesión eventualmente, y no tan solo por lo que significa en lo puntual, en el día de hoy, los datos mismos, sino que la proyección. Recordemos que los mercados se mueven por expectativa generalmente, o más que general, 100% se mueven por expectativa, y por tanto, si los niveles de inflación retroceden, se moderan, eso debiese determinar o debiese conducir a que efectivamente la Reserva Federal de Estados Unidos no tenga que adoptar medidas restrictivas muy agresivas como se estaban planteando, o como el mercado lo descontaba durante las últimas semanas. Por ende, esos procesos restrictivos no deberían significar o agravar una situación o una condición de desaceleración que la economía atraviesa o que al menos muestra durante el primer trimestre, y que busca obviamente salir adelante luego del efecto negativo que la pandemia viene provocando. Entonces, cuando revisamos todo este proceso en el cual la inflación viene siendo gravitante, las decisiones de política monetaria son gravitantes, las expectativas van a jugar un rol protagónico y esas expectativas son también las que han ocasionado caídas importantes en los mercados. Entonces, si miramos obviamente estas sensaciones que el mercado está digiriendo o que consideró durante las últimas jornadas demostrar caídas producto de sensaciones de pánico, de sensaciones de recesión, o hablar obviamente de situaciones anómalas o adversas, cuando estas situaciones o cuando estas cosas o estos antecedentes, estos fundamentos se revierten y son revertidas con datos concretos en donde la inflación se modera, tal vez eso no afecta obviamente el crecimiento, etcétera, 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 los mercados pueden reaccionar de la manera contraria y pueden tender a recuperar los terrenos perdidos. Por tanto, es una de las ideas que vamos a estar comentando al finalizar o en el cierre de esta transmisión. Pero también tenemos que ir a mirar qué es lo que pasó en periodos anteriores. Tenemos que obviamente poner en contexto cómo los mercados están reaccionando al día de hoy producto de situaciones anteriores. ¿Qué pasó durante el 2021? Las economías lograron recuperarse al 6%, uno de los mejores registros en décadas debido a las reaperturas económicas que se llevaron a cabo. Un gran salto experimentó luego de la contracción experimentada durante el 2020 y el Dow Jones tendió a subir un 3%, dato que obviamente no llega a ser respecto a la recuperación del 2020 al 2021, un 3%. Materias primas avanzaron considerando un superciclo que podría continuar consolidándose durante el 2022, donde el yuan va a jugar un rol protagónico. Es muy probablemente que las jugadas que está haciendo China actualmente y que datos que vamos a conocer también en un par de horas, la inflación en China pueda también jugar un rol protagónico sobre el comportamiento de las materias primas. ¿Qué significaría esto? Un mayor valor del yuan significaría que las arcas fiscales chinas podrían tener mayor poder adquisitivo para poder adquirir también materias primas que están evolucionando de manera encarecida, que sus valores están obviamente incrementándose en el tiempo. China se expandió al 8%, Estados Unidos logró un 5,5%, se consolida el binomio que le irá a la economía mundial, pero también producto de la pandemia se recorta la posibilidad de que China pase a ser la primera economía del mundo dentro de 5 a 10 años aproximadamente. La inflación se consolida como un problema, la FED reconoce su persistencia, el Banco Central Europeo mantiene un tono expansivo que podría probablemente cambiar a partir de julio de este año. Y la FED comenzó el tapering que ya mencionábamos anteriormente por 30 billones de dólares, que significó retiros de la compra de bonos del tesoro por 20 billones de dólares y 10 billones de dólares en los NBS, que son los Mortgage Back Security, que se hicieron muy famosos tras la crisis subprime o producto obviamente de la crisis subprime. Ahora la pregunta es, y respondiendo por supuesto a la duda que dejamos en esta presentación, ¿dónde invertir ahora mismo? ¿Qué podemos hacer? La renta fija habitualmente es una de las que resuelve los problemas de los inversionistas en situaciones de pánico. Sin embargo, hoy por hoy nosotros descartamos invertir en renta fija debido a que los rendimientos, si buscamos rendimientos tendríamos que ir a buscar en Europa, mirar el charco, mirar al otro lado del océano, del océano Atlántico y buscar rendimientos en Europa en donde tienden a ser un poco mejores que en Estados Unidos debido a situaciones particulares en cuanto a el comportamiento que llevan a cabo o cómo se llevan a cabo las políticas monetarias y las ayudas implementadas durante los últimos 10 a 15 años. En Estados Unidos y Latinoamérica no son una alternativa de corto y mediano plazo, ya que a pesar del aumento en las tasas de referencia, las tasas de interés, los retornos en los depósitos a plazo no han aumentado, por tanto es una de las primeras señales que nos tienen que decir que los retornos a las tasas de renta fija no presentan un buen rendimiento y que no lo deberían hacer en el corto y mediano plazo. Esto va a significar, por supuesto, de cómo obviamente el 2022 se vaya a traducir en un año en el cual debemos seguir muy pendientes las restricciones monetarias que la Fed puede hacer, el ritmo que adopte, por supuesto, a partir de junio en adelante, que el Banco Central, si sube su tasa de interés a partir de julio o entre julio y septiembre, cómo lo hace el Banco Central de Inglaterra, el BOE, el BOE, el Bank of England, que ya subió su tasa de interés en dos oportunidades, el Banco Central de Japón, que mantiene una política junto a la China, una política monetaria flexible, aún incrementando los depósitos obviamente generados y las ayudas fiscales para poder incentivar una economía que, si bien puede obviamente llamarse artificial o no, sigue combatiendo una pandemia que genera problemas en el dinamismo de la economía asiática. Esos son los particulares problemas que se tienen al día de hoy. Ahora, la renta variable. ¿Seguirá siendo la más rentable en 2022? Creo que, como pregunta o como no, lo hemos discutido en otras oportunidades. La renta variable presenta desafíos muy importantes, desafíos primero que todo que tienen que luchar con los retiros de liquidez que realiza la FED, con las alzas de tasa, pero también confiando en el dinamismo mostrado durante el año pasado, el dinamismo y la recuperación económica que debería seguir siendo progresiva eventualmente, que durante el primer trimestre se le acusa esta contracción que presentó Estados Unidos particularmente, se le acusa y se le apunta al conflicto entre Rusia y Ucrania, que se vive al este de Europa. Por tanto, ahí es donde las dudas están. Si finalmente esta desaceleración o este proceso negativo que se da al día de hoy es producto de una situación particular, es estructural, puede seguir o puede perdurar, y ahí es donde las acciones tienen ese desafío por resolver por delante. Lo que nosotros hemos planteado desde el cierre del año pasado, sin todavía, por supuesto, considerar el efecto Rusia-Ucrania, era que era muy probable que las acciones en Estados Unidos desarrollaran un patrón lateral. Y el patrón lateral, por el minuto, se está manteniendo, que lo vamos a mirar en gráficos a continuación. Las compañías de biotecnología y salud van a seguir liderando debido a los avances y desarrollos médicos, absolutamente. Mientras las vacunas sean necesarias para poder solventar la recuperación a la normalidad o la vuelta a la normalidad, van a seguir siendo una de las principales ganadoras y vencedoras, así como también, por supuesto, a las compañías tecnológicas, como por ejemplo Zoom, en esta misma herramienta en la cual nos estamos transmitiendo esta tarde, es una herramienta necesaria en el diario Vivir de hoy por hoy que ya adopta un mecanismo. Yo estoy desde el sur de Chile a 800 kilómetros de la oficina en Santiago y puedo estar obviamente compartiendo con ustedes, ya sea en esta instancia, con clientes, y así sucesivamente. El sector tecnológico en general es una de las grandes ponderaciones que se tuvo durante el 2020 y el 2021 que vienen a presentar, por supuesto, desafíos de consolidación. Hoy, este año, 2020, es un año de consolidaciones, más que llamar, obviamente, recesiones. Aquí es donde yo soy enfático en tal vez mencionar que Estados Unidos tiene grandes riesgos de recesión, pero yo más bien los veo como riesgos de un posible grado de estancamiento en el crecimiento que venía experimentando, pero más bien es una moderación que debería darse o que debería evidenciarse en los próximos trimestres. Una moderación ante el crecimiento que se viene mostrando durante el año 2021. Y, por otro lado, los ETFs que pueden llegar a ser una alternativa económica debido a su diversificación pueden tener, obviamente, dentro de las carteras durante este 2022 una ponderación importante y que también han ganado adeptos o muchos adeptos, muchos inversionistas, incluso clientes de nosotros preguntando por los ETFs. Más de 100 ETFs que tenemos disponibles para que nuestros clientes puedan operar en distintos mercados. Así que, también recordarles que durante el mes de junio ya está publicado incluso en la sección de webinars en el sitio web. Vamos a tener un webinar dedicado a los ETFs en cuál podemos invertir y cuál podrían ser, obviamente, los más rentables durante lo que resta este 2022. ¿Cómo invertir? Aquí, obviamente, nos toca hablar un poco para aquellos que no conocen cómo hacerlo. A través de Admiral Markets ustedes pueden tener una cuenta de inversión. Por lo general, se sugiere siempre utilizar la MetaTrader Supreme Edition, que tiene herramientas más sofisticadas o más acabadas, bajo, obviamente, los límites que tienen las plataformas en general, pero que tiene herramientas bastante útiles para todos los traders que se comienzan o inician o inversionistas que quieren realizar sus primeras inversiones. Por tanto, ustedes pueden operar a través de Admiral Markets, comprar desde acciones, divisas, commodities, de acuerdo, obviamente, a lo que vamos a estar señalando a continuación para que tengan como una principal idea en dónde hacerlo. También recordarles que, y la pregunta que habitualmente, para que también, obviamente, si no son clientes, confíen un poco en la evolución que tenemos nosotros gestionando nuestro portfolio, las ideas que entregamos, etcétera. Y que también un tema que estuvimos tocando en un seminario y que estábamos dando recién con la comunidad de Rankia. Esta es la evolución del portfolio desde octubre a la fecha. Una rentabilidad que venía siendo positiva hasta el mes de enero de este año. Febrero y marzo han sido meses negativos. Abril, teóricamente, se comportó algo mejor. Y en el mes de mayo comenzamos a ver nuevamente pérdidas, pero nos mantenemos en una senda de recuperación. Como podemos ver, no caemos por debajo de los mínimos en la rentabilidad obtenida y nos mantenemos, entonces, en un rango de lateralidad. Una vez superando, obviamente, esta zona, técnicamente hablando, deberíamos, obviamente, recuperar los ganancias que tuvimos anteriormente. Pero lo que más queremos destacar de todo esto es la asertividad que uno puede llegar a tener. Y más que la asertividad, es cómo se gestiona el riesgo en las transacciones o en las inversiones que nosotros comentamos y recomendamos en nuestro video análisis a través del canal de YouTube. Si nos damos cuenta, tenemos más de 213 operaciones tomadas, 108 positivas, 105 negativas y lo que nos determina, entonces, es que un 50% en promedio de las operaciones que son o que tenemos, las ganamos. O sea, un 50% de las operaciones son ganadas. Obviamente, lo interesante de esto es que si bien ganamos y perdemos la misma cantidad, aún así, a lo largo del tiempo, somos ligeramente rentables y si hubiésemos, obviamente, mirado hasta ese punto, hubiésemos sido muy rentables. Pero esta condición o esta equivalencia entre posiciones ganadas y perdidas son históricas. Ese es el comportamiento del portfolio que habitualmente tenemos. Claramente, el último tiempo no hemos equivocado más de lo que hemos aceptado, pero el riesgo nos permite o la gestión, la adecuada gestión del riesgo, nos permite seguir rentables con respecto al punto de partida. Tenemos un punto de partida y un punto de final al día de hoy que sigue siendo o que sigue mostrando rentabilidad en la evolución de nuestro portafolio. ¿Cuáles son nuestros favoritos para este año 2022 o en qué invertir? La verdad que el euro dólar muestra mínimos de multiaños. Lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando mañana en el seminario que tenemos en vivo a través del canal de YouTube, pero que vamos a ver obviamente en particular hoy mismo. El euro dólar se encuentra en multiaños, en mínimos de 2014. Por tanto, cada vez que un cruce o un instrumento alcanza una zona de soporte o resistencia que ha sido importante en el tiempo, tiende a reaccionar también como lo ha hecho en el pasado. Y si nos vamos a mirar la gráfica en nuestra plataforma MetaTrader Supreme, MetaTrader 5 Supreme Edition, vamos a buscar acá el euro dólar, nos vamos a percatar dónde se encuentra el cruce en un gráfico mensual y en un gráfico semanal. Inicialmente vemos el gráfico semanal que responde por supuesto a la evolución negativa que durante el último tiempo marca debido a la apreciación que el dólar ha tenido producto de los incentivos de las tasas de interés o de la especulación que el mercado tuvo durante los últimos 12 meses aproximadamente y que se concretan efectivamente. Sin embargo, alcanza un nivel de soporte de largo plazo que lo podemos ver también en una gráfica semanal y que anteriormente el mercado cada vez que se ha acercado a esta zona reacciona de manera negativa. En la primera instancia el mercado recuperó terreno, segunda instancia el mercado subió, tercera instancia el mercado terminó subiendo, cuarta terminó subiendo y hoy estamos nuevamente en esta situación. La pregunta es ¿volverá a subir? Pues bien, aquí es donde los datos del día de mañana de inflación podrían ser o podrían dilucidar finalmente la respuesta de la Reserva Federal ante el incremento de la inflación y cómo por supuesto los mercados también van a adoptar sus estrategias de largo plazo. Si la inflación en Estados Unidos el día de mañana muestra moderaciones o durante las próximas reportes podríamos ver un aumento en el apetito por riesgo lo que significaría o que se traduce eventualmente en que la Fed no debería seguir siendo agresiva o tan agresiva como el mercado esperó ante la subida de tasas de interés y eso otorgando entonces que el apetito por riesgo que algo obviamente un concepto que pueden aprender en su día a día haciendo trading puede adoptar y puede beneficiar a instrumentos más riesgosos como lo puede ser el euro en este caso. Por otro lado también tenemos que considerar que el Banco Central Europeo baraja la posibilidad de tener un incremento en su tasa de interés de cara al mes de julio o septiembre y que respondería también a las mismas decisiones que la Fed está tomando decisiones que van respondiendo ante el incremento de la inflación que se evidencia en el viejo continente durante los últimos meses. Ahí es donde destaca todo este proceso de esta situación que uno tiene que seguir evaluando o que tiene que considerar eventualmente. Eso es lo que uno está pendiente al día de hoy y que es lo que obviamente tiene que seguir de cerca ver cómo evoluciona esta reacción o los mercados ante esta situación. Ahora, estratégicamente lo que nosotros vemos en el muy corto plazo en gráficos diarios que se puede evidenciar o en gráficos de cuatro horas son patrones de lateralidad que el mercado reúne si se dan cuenta. Por lo general, estos patrones de lateralidad una vez se han presentado descensos como el que se viene mostrando durante las últimas jornadas deberían determinar nuevos descensos. Son ciertos grados de acumulación. Aquellos que no son entendidos, los que están participando y que no entienden mucho acerca del trading es como cuando a ustedes les proponen algo toman cierta decisión toman un camino pero llegado a tal punto se detienen a pensar si ha sido el mejor camino adoptado. Entonces se ponen a pensar si es que el mercado si es que fue la mejor decisión o no y ahí es donde obviamente toman la decisión. Sí, fue la mejor decisión y siguen en el camino inicial adoptado. Sin embargo, puede suceder también que se considera un escenario distinto. Tal vez no fue la mejor decisión y el mercado rebota o su decisión cambia. Entonces ahí es donde es lo que tenemos que ver. El mercado ha venido descontando durante el último tiempo una política monetaria en Estados Unidos muy restrictiva y si la política monetaria en Estados Unidos no es tan restrictiva daría entonces chance a que el dólar teóricamente se debilite o que el euro tienda a recuperar gran parte del terreno que ha perdido. Ahí es donde la posibilidad entonces de ver una recuperación o estrategia de compra en el euro dólar podrían ser satisfactorias y podrían brindar entonces un escenario alcista. Dentro de los instrumentos que consideramos el dólar frente al peso chileno en donde se considera un proceso constituyente más una incertidumbre económica. En el caso del tipo de cambio local cierre la semana y que lo comentábamos en el canal en el perfil de Instagram que tenemos arroba Admiral Markets Latinoamérica tenemos por acá entonces una condición en donde el mercado reúne una situación o eventualmente un proceso alcista en gráficos semanales y que alcanza máximos históricos o la franja de máximos históricos que alcanzó en el año 2020 2021 y 2022 por tanto cada vez que el mercado ha alcanzado este nivel ha retrocedido ha retrocedido y podría volver a retroceder ahora si bien los fundamentos tienden a ser más favorables para el dólar o bien menos favorables para el peso chileno la posibilidad de retroceso en el corto plazo se vuelven interesantes si uno considera un temor o en qué invertir ante procesos de recesión o procesos de estanflación en Latinoamérica lo primero que tenemos que mirar va a ser el dólar por tanto la tendencia alcista mientras todo este escenario de incertidumbre perdure debe ser positiva debe ser mirando hacia el norte como se le suele decir por tanto las estrategias de compra van a estar sobre la mesa pero ¿dónde compramos? seguramente las compras van a surgir a partir de puntos de inflexión importantes como el mercado ha considerado tal vez en torno a 850 pesos por dólar máximos que en algún minuto consideró o esta franja en torno a los 830 pesos por dólar o inclusive en torno a los 805 eventualmente si es que existen retrocesos mucho mayores creemos que en torno a 830 el mercado debería volver a considerar un escenario alcista no descartamos por supuesto entonces en el corto plazo que el mercado retroceda hacia este nivel y comencemos a ver una evolución positiva en el tiempo mirando el proceso constituyente que tiene una fecha de término el 4 de septiembre en donde se deberá votar el plebiscito por una aprobación de la nueva constitución o el rechazo sin duda que esto genere incertidumbre sin duda que los mercados van a estar pendientes a esto sea cual sea el resultado bajo nuestra perspectiva es una incertidumbre segura y el dólar debería ser uno de los grandes favorecidos la pregunta es ¿es minuto de comprar dólares al día de hoy? a nosotros nos parece que no es el minuto para comprar dólares debería haber un escenario de toma de beneficios generalizada y que determine entonces los descensos que estuvimos proyectando entonces la estrategia más sensata considerada en el tipo de cambio sería buscar puntos de compra en torno a los 830 pesos por dólar inicialmente y buscar niveles de riesgo o de stop por debajo de algunos mínimos que el mercado consideró en torno a los 800 815 pesos por dólar creemos que podría ser un nivel de riesgo adecuado en el largo plazo objetivos claramente los máximos históricos antes alcanzados y si llegamos a ver rupturas de los máximos históricos antes alcanzados valores en torno a 850 878 pesos por dólar van a ser las opciones a considerar ¿por qué vamos a estar mirando valores en torno a los 878 como nuevos máximos históricos? debido a esto si vemos la gráfica semanal podemos entonces entender que el mercado en el largo plazo ha reaccionado de manera positiva existió un retroceso hacia un nivel de 50% de Fibonacci y aquí es donde uno utiliza expansiones de Fibonacci como posibles objetivos que el mercado conciere ya alcanzó el 61,8 resta por alcanzar el 100% y debería restar también el alcanzar el 161,8% que está mucho más arriba en torno a los 1150 pesos por dólar por tanto las estrategias de compra van a buscar los 978 y eventualmente si las condiciones económicas en Chile son muy adversas deberíamos ver saltos hacia la zona de los 1150 pesos esos deberían ser los objetivos que deberíamos estar considerando en el tipo de cambio local por ahora lo más sensato es hablar de los máximos recientos los máximos históricos en 870 o 878 nuevamente como un primer objetivo 900 aquí es donde la posibilidad de alcanzar estos niveles entonces son altísimas son altas o tal vez altas son altas si 978 son menos altas los 1150 por el minuto correcto esas son las probabilidades que tenemos para el tipo de cambio en esta extensión que los mercados vienen señalando como una posible inversión durante este proceso de recesión y por supuesto que también no debe dejar de ser considerado para la economía chilena y en el caso de el Dow Jones que establece patrones de comportamiento similares al pasado nos podemos ir a mirar por supuesto el comportamiento del selectivo americano y lo que vamos a encontrar son vulneraciones o intenciones de vulnerar zonas de soporte que ya el mercado viene construyendo en el largo plazo si nos damos cuenta en un gráfico semanal hay intenciones por buscar una caída mucho mayor y que esa caída se puede llegar a traducir en un descenso un 10% hay una potencial vulneración que el día de mañana o al cierre de esta semana debería resolverse si es que efectivamente existe una concreción de esta ruptura deberíamos ver una caída muy agresiva de los mercados hacia la zona de los 29.500 puntos en el caso del Dow Jones en el caso contrario si vemos recuperaciones por sobre los 32.500 deberíamos tender a ver una recuperación hacia la zona de los 35.000 y eventualmente en algún minuto buscar las zonas de máximos históricos sin embargo aquí es donde lo propuesto en un inicio destacan los rangos de lateralidad que el mercado propone o que nosotros obviamente miramos en el largo plazo ese rango de lateralidad es el más importante considerado para el Dow Jones en el mediano plazo o en el largo plazo y podría obviamente ser algo similar a lo que ocurrió en el año 2014 si nos vamos en el tiempo los mercados en su minuto buscaron rangos de lateralización durante el proceso de restricción monetaria que se implementó en el año 2014 desde septiembre en adelante por acá tenemos entonces procesos en los cuales el mercado lateralizaba y presentaba escenarios también incluso de nuevos máximos históricos pero en definitiva el mercado siguió mostrando un proceso lateral en el largo plazo hasta obviamente encontrar catalizadores y que renovaran por supuesto el entusiasmo de los inversionistas y eso significara entonces un crecimiento y un movimiento exponencial en su movimiento a lo largo del tiempo y que obviamente eso buscara las rentabilidades ofrecía en ese en ese contexto pero la situación actual en términos de de esta inflación o bien de de signos de recesión signos de esta inflación son muy similares a las que se discutían en el año 2014 por eso es que tampoco se descartan que existan rupturas de mínimo como en ese en esta ocasión que hubo una caída muy agresiva pero que siempre se consideraron mínimos anteriores por tanto la posibilidad de ver una caída como la que en ese minuto se consideró no deja de considerar esta zona como un punto pivote si los mercados llegan a retroceder hasta este punto es donde creo que enérgicamente los inversionistas van a salir a comprar acciones sobre todo el sector industrial y es donde el escenario atractivo se vuelve mucho más relevante operaciones de compra órdenes de compra podrían ser de esta magnitud y buscar una recuperación en el mediano y largo plazo que busque nuevo máximo histórico y que obviamente signifique una inversión de largo plazo sobre las acciones de Estados Unidos la recuperación tiene que volver en algún minuto y es donde obviamente también está lo importante del timing del market timing de cuándo buscar una inversión y cómo hacerla de cuántos son los volúmenes que vamos a considerar los riesgos que también que vamos a estar mirando va a ser importante y por supuesto si desean evaluar alguna inversión en particular se pueden contactar con nosotros para poder ayudarlos y orientarlos en cuánto pueden arriesgar cuánto es lo que pueden hacer y por supuesto cómo invertir y en el caso del dólar yen que supera máximos del 2009 sin embargo el apetito por riesgo puede ser mayor aquí es donde lo comentábamos recientemente en un video análisis la superación de máximos que realiza o que lleva a cabo el dólar yen en gráficos semanales y en gráficos mensuales es atractiva eso significaría tal vez que el dólar yen puede seguir buscando escenarios alcistas hacia la zona de los 143 probablemente 145 eso es lo que en la teoría uno podría estar evaluando sin embargo aquí es donde las estrategias tal vez en el corto plazo buscarían ciertos grados de retroceso ciertos grados de contracción hasta considerar soportes o bien cambios estructurales donde el apetito por riesgo como lo comentábamos puede jugar un rol protagónico al igual como lo puede hacer en el cruce euro frente al dólar por tanto si los niveles de inflación se tienden a moderar y este apetito por dólares tiende también a disminuir donde la reserva federal de Estados Unidos no debería ser tan regresiva en sus próximas decisiones podría haber entonces una suerte de mayor favor de un movimiento más favorable hacia las monedas que pretenden al día de hoy ser más riesgosas como el yen los niveles de máximos en este minuto convocan que el mercado se encuentre sobrecomprado si nos damos cuenta en el RCI el RCI muestra tanto en gráficos mensuales como en gráficos semanales niveles de sobrecompra importantes que puede esto significar eventuales retrocesos o cambios en la dirección del mercado en gráficos semanales la vela semanal no logra superar velas o los máximos semanales anteriores por tanto la posibilidad entonces de experimentar retrocesos aumenta considerablemente en gráficos diarios la posibilidad entonces de ver estos retrocesos también se desprenden de estas vamos a quitar la operación que tenemos en curso se desprenden entonces de ciertas condiciones técnicas que el mercado ya comienza a evidenciar un posible doble techo con una zona de negla muy bien definida que puede actuar entonces como una zona pivote para mostrar un retroceso por debajo de 128 129 128 128 70 129 un retroceso hacia mínimos anteriores o hacia medias móviles o a zonas de confluencia que el mercado puede estar determinando una caída de casi unos 500 pips se puede dar efectivamente durante las próximas semanas para el cruce dólar frente al yen la posibilidad de estar cortos en el dólar yen nos parece muy atractiva es una idea de trading que comentamos en el canal de youtube Adminar Markets Latinoamérica nosotros ya estamos cortos en el dólar yen desde estos niveles con esos los en torno a 132.30 y un take profit que vamos a estar buscando en definitiva hacia esta zona esa es la estrategia que tenemos en venta en el dólar yen para que la puedan considerar si no saben cómo hacerlo si obviamente no tienen muchas nociones de cómo utilizar la plataforma por favor contáctense con su ejecutivo y por supuesto para evaluar los riesgos de cada una de las transacciones también lo pueden hacer conmigo para concretar estas ideas de trading que tenemos en el mediano y largo plazo quiero agradecerles a todos por participar de esta transmisión esto obviamente engloba este ciclo en el cual hemos estado comentando durante las últimas semanas y durante las últimas sesiones los riesgos que las economías corren las situaciones a las cuales tenemos que estar pendientes y una de ellas va a ser el desarrollo y desempeño de la inflación en Estados Unidos y en el mundo si te gustó obviamente este video y si lo estás viendo en diferido te agradecería por supuesto dejarme un like y aquellos que se hayan perdido algún detalle o quieran revivirlo este video va a estar prontamente colgado en el canal de YouTube así que también se los recomiendo verlo si no se han suscrito al canal o si no nos siguen en Instagram o en Twitter lo pueden hacer también ahora bien si tienen alguna consulta alguna pregunta con respecto a alguna estrategia alguno de los datos que hayamos entregado este es el minuto estimado así que quedo atento a sus comentarios y si no por supuesto ya estaremos dando por finalizada esta transmisión un abrazo muy grande y quedo atento entonces a sus comentarios y preguntas que puedan tener si no como les comentaba cerramos desde ya no hay preguntas bueno agradecerle entonces a todos por su participación nos dice César muy buena la presentación breve y concisa muchas gracias César por tu comentario les recuerdo entonces que nos pueden seguir en Twitter en Instagram y en YouTube para más información en donde diariamente colgamos contenido de hecho mañana a las 2 de la tarde ahora en Nueva York nuestro seminario de trading en vivo para que lo puedan revisar y donde vamos a estar comentando seguro el reporte de inflación y a través de Instagram muy probablemente vamos a estar comentando el reporte de inflación en vivo a través del perfil de Instagram arroba Admiral Markets Latam un abrazo grande les deseo una excelente tarde y nos estaremos viendo en un próximo seminario junto a Admiral Markets y nos vemos en el próximo seminario y nos vemos en el próximo seminario y nos vemos en el próximo seminario y nos vemos en el próximo seminario